Hey muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para este canal, y bueno gente el día de hoy les traigo el top de los 3 mejores juegos de terror para dispositivos android Antes de continuar con el video quiero recordarte que te vayas al canal de mi amigo SanMontoya, en el cual vas a encontrar diferente contenido de minecraft y de clash royale Así como uno que otro video sobre otras cosas, así que bueno que estas esperando, vete al enlace que te dejo en la descripción de este video Vete, suscríbete a su canal y apóyalo, ya que sus videos son muy buenos y te aseguro te van a gustar Recuerda que al suscribirte tienes que activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Así que nada, simplemente vete al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este video y suscríbete a su canal, no cuesta nada y no te vas a arrepentir Y después de haber dicho esto, ahora si, sigamos con el video Y bueno espero que tengan bien puestos sus calzoncitos porque ya comenzamos Slenderman Rising, este es uno de los juegos más conocidos pero no por eso deja de ser bueno En este juego tendrás que ir en un mundo abierto, en el cual para poder sobrevivir tienes que encontrar varias notas Que se encuentran dispersas en el mismo Mientras juegas tendrás que intentar que Slenderman, un hombre con cara blanca, vestido de negro y muy alto no te atrape El juego cuenta con controles muy sencillos y con una atmósfera de terror Llena de efectos visuales y sonidos que no te dejarán dormir, papu Por cierto, antes de que se me pase, este juego tiene dos versiones, una gratis y una de paga Yo aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar la versión de paga por si te la quieres descargar Dark mea, mea, bueno pues como se lea se los estoy dejando en la pantalla En este juego entras a una siniestra historia en la cual habrá que pagar los errores del pasado Todo comienza cuando despiertas en un hospital, sin saber como ni porque has llegado hasta allí Hasta que un anciano te previene sobre una bruja y sus secuaces que vagan por los pasillos del hospital Tú tendrás que salir de ahí pero para ello necesitarás de luchar para así volver a tu vida cotidiana Este juego cuenta con muy buenos gráficos además de controles muy sencillos e intuitivos Así que te lo recomiendo ya que te hará pasar un muy buen susto, te lo aseguro Ya casi llegamos al final de este top, pero antes de seguir te quiero decir que te suscribas al canal Y actives la campanita para que youtube te notifique cada que subo un nuevo video Además de que aquí abajo está mi twitter por si me quieres seguir En el último lugar pero no por eso menos importante tenemos a Defear Un juego que te introduce a una muy rara historia Algo muy extraño le estaba comenzando a pasar a tu esposa Marta Te actuaba de una forma extraña y agresiva Un día decidiste llevarla al médico y resultó ser una psicópata Así que rompiste con ella y la metiste a un centro psiquiátrico Luego encontraste a Serena, la mujer con la que te casaste y tuviste una hija Eran felices hasta que un día empezaste a soñar con muerte Y de un día para otro tu familia fue secuestrada por tu ex mujer Entonces tienes que iniciar una búsqueda llena de sustos para encontrarlas El juego cuenta con gráficos muy buenos, un ambiente de terror, traición y muerte Así que bueno, juégalo Además de que si quieres una mejor experiencia apaga las luces y ponte los auriculares Y no lo digo yo, sino la descripción del juego Y bueno, pues con esto habríamos terminado este top Pero te quiero recordar que te suscribas y actives la campanita Además de que aquí abajo van a estar todos los enlaces Por si te quieres descargar uno o más de estos juegos Así que nada, esto fue todo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!